y anoche antes de dormir hice un live con la intención de hablar un poquito sobre el concepto bíblico de sabiduría en mi instagram me gusta así esos detallitos que yo aprendo estudiando los idiomas bíblicos me gusta a veces hacer live para explicar cosas y son live bien edificantes son live bien bien bueno y ahí se conectó mi hermanazo amigo tremendo líder tremendo hombre de dios jonathan piña obviamente muy cuestionado por sus posturas referente a la mística judía muy cuestionado por un montón de cosas no él tiene años él tiene años estudiando esa línea haciendo muchas cosas pero en este tiempo pues el tiempo le ha favorecido hay muchas personas que se están están siguiendo muchas de las enseñanzas que él transmite eso compromete los intereses de muchos líderes y por eso le ha causado problemas en los últimos tiempos le han causado muchos problemas muchas confrontaciones yo se lo he dicho hay personas que realmente no no tienen un sentimiento de enemistad o están en contra de él ni nada por el estilo simplemente hay personas que están reaccionando a la mayoría están reaccionando son muy pocos lo que sinceramente tienen un odio hacia él o un desprecio hacia lo que le está haciendo y hacia su persona son muy pocas personas a mí como amigo de él me ha tocado ver de cerca sus procesos a veces la gente se olvida de muchas cosas señores todo el que conoce a piña sabe que piña número uno es un excelente ser humano olvidemos la parte teológica saquemos la parte teológica el tipo es uno de los mejores seres humanos que cualquier persona puede conocer tipo honorable tipo generoso tipo amoroso cariñoso el tipo el tipo es una excelente persona y por eso es de la poca gente que yo considero amigo y trato de de tenerlo cerca por lo leal que es por lo honesto que es entonces eso 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 es indubitable pero la misma vez una persona que ha tenido que vivir fuertes procesos de vida que la gente a veces como que ignorar eso señores nosotros vemos muchas de sus publicaciones lo vimos también cuando le sucedió lo mucho que le afectó a él la pérdida de su de su padre es una persona que tampoco tiene a su madre con él o sea yo hablaba wow esto es fuerte yo hablaba con un amigo mío en estos días que perdió a su mamá y él me decía me siento feliz esto esto es horrible feliz yo no le deseo esto a nadie me siento como tan solo como tan desprotegido me siento como tan abandonado y simplemente él tenía su papá tenía pero al al irse el alma de su mamá de esta tierra le generaba ese sentimiento creo que las personas que han perdido sus padres pueden pueden secundar esto te llega a ese sentimiento como de abandono de es horrible y no es fácil lidiar con eso por más amigos que tú tengas por más éxito que tú tengas en la vida llega momento donde 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 esos pensamientos te pueden visitar y te pueden castigar nunca lo he visto triste a él por eso nunca lo he visto fatigado por eso pero la mayoría de veces que comparto con él es en un contexto de alegría de felicidad o de trabajo y obviamente ese no se le enfoque pero yo me imagino que en algún momento lo pueden visitar eso esos pensamientos y para encima para el colmo de sostener un montón de gente buscando y procurando tu desgracia buscando y procurando tu mal es más fácil es fuerte pero en este life que hicimos con él él reveló algo y le hice una pregunta le pregunté mire sabemos que usted ha vivido muchas cosas ha tenido diferente enfrentamiento todo todo lo que le ha pasado pero es cierto lo que se está remorando mucha gente me lo ha preguntado en la calle es cierto que usted se va a retirar del ministerio yo le hice esa pregunta yo le pregunté es cierto que usted se va a retirar del ministerio para del ministerio definitivamente y él me respondió esto se lo voy a mostrar aquí para que usted lo vea en este momento estamos hablando de israel del viaje israel ahora en marzo hay otro viaje desde el 29 de marzo al al 5 de abril creo que el viaje voy a poner la información por aquí para que usted la vea el número de teléfono si quiere viajar yo voy a estar ahí en ese viaje también vuelvo para israel si quiere darse el mejor viaje de su vida con la mejor compañía que para mí el que mejor hace ese viaje es ese él le dejo el contacto aquí por si quiere estar allá en israel con nosotros hotel hotel es bueno cómodo buena comida lugares premium no de él aquí pues tica usted vamos a hablar con esto para acá en este mes el 20 y el 21 vamos a tener aquí vamos a ver a un cambio y también está hablando como este en estos días muestra está poderoso está fuerte estamos cambiando lugar ahora porque a mí me está llamando gente de todos los lados en negro está en suprime pero una pregunta una pregunta de algo que escuché por ahí confirmó usted usted se va a retirar después de su operación ahí está la pregunta déjame déjame explicarte mira esto es serio señores esto es serio tú sabes yo tengo 22 años dentro de la iglesia 22 años independientemente ustedes esté de acuerdo o no con jonathan piña con sus posturas jonathan piña ha sido uno de los mejores predicadores que hemos podido ver eso es una realidad es uno de los mejores comunicadores que yo conozco el tipo de caballo en lo de eso no se puede negar eso no se puede desmentir y antes de él abrirse totalmente a enseñar mística siempre fue muy por las escrituras en sus predicaciones si usted ve eso en los vídeos de sus predicaciones antes de él de él abrirse con por completo públicamente a hablar sobre mística y enseñar sobre mística hebrea él era muy por la sexta y todavía lo es todavía lo es y enseña la mística también desde las escrituras le enseña como una extensión de la torá eso es discutible eso es debatible pero ese no es el tema de nosotros ahora mismo entonces sin lugar a dudas el tipo uno de los mejores comunicadores de los mejores predicadores que hemos podido ver eso es una realidad te puede tener sus objeciones pero hay que admitir eso como 10 años siento pastor mi alma ha hecho un tipo de transición mi alma ha hecho un tipo de transición donde el nivel de maestro de todo lo que tiene que ver con esto de cultura judía es muy potente con la manera como yo estoy resonando con eso entonces qué pasa yo primero necesito un break porque tengo tengo una presión yo no tomo vacaciones nunca yo necesito un break yo me necesito apagarme por seis meses y cuando yo regrese yo necesito venir el no porque yo no tenga de hecho el pastorado yo lo amo he aprendido mucho es donde yo más he crecido bregar con toda esta gente ha sido una locura no me ha ido mal nosotros tenemos como 100 hijos bajo cobertura que nadie puede decir no que no 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 estamos bien pero yo quiero ser honesto con mi alma tú entiendes y yo sé yo tengo una resonancia alma porque por ejemplo los pastores no se hacen tatuajes tú entiendes los pastores no se hacen tatuajes yo hasta otro me voy a hacer los pastores no escuchan o sea yo tengo una una formación de espiritualidad con relación a la resonancia y los ejercicios y la música y los pastores no escuchan música electrónica y si yo me tengo que pasar tres horas en un concierto solamente por un asunto que me produce los pastores no hacen eso yo puedo decir no yo me lo llevé a usted el otro día ya usted está muy 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 fuimos ahí a un lugar a ver a fernando villalona una leyenda del merengue de mi país me llevé aquí cuando nosotros fuimos hay mucha gente que vino de mi congregación muchas boricuas que vinieron y gente de nosotros y venezolana y yo quería ellas querían ver a fernando villalona y lo vi el motorismo yo lo quería ver también es una leyenda de una leyenda los pastores no ven a fernando villalona tú entiendes los pastores no porque aunque lo escuchen yo conozco pastores que le encanta el merengue y le gusta la música y le gustan los tragos señores pasa que el manejo pastoral la ética ministerial no te lo permite pero pero uno está claro uno está claro el lío aquí de nosotros señores real de nosotros real es el siguiente yo lo no vieron porque además y si yo entra y había un murmullo una cosa este el predicador yo lo vengo entonces entonces pero pero un maestro de mística nadie lo puede fuñir me gusta lo que la vida le está pasando a la gente me gustan los cambios que le están ocurriendo a la gente los testimonios de la percepción de la realidad feria tú mismo no eres mismo lo que pasa que tú eres feliz aquí no pero pero cuando la percepción de la realidad te cambia tú eres más feliz tú tienes tú tienes otra manera de ver la vida entonces yo estoy resonando con esto y después de la pausa vengo en esto cúpula israel seminario y mi fiesta o quizá la pesa roshashana y cosas así así que no tengo nada tiene que ver con ok vamos 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 a entrar en contexto lo que voy a decir ahorita que lo puse en pausa es que la verdad la realidad por ejemplo yo conozco un pastor que tiene este concepto muy trillado de iglesia relevante y todo esto y él cuando hay un juego importante de fútbol ahora en el mundial por ejemplo cuando veían esos juegos grandes él no sea culto y abría la iglesia y ponía en la pantalla gigante del templo ponía el juego de fútbol y él mismo compraba las bebidas en este caso cervezas que los hermanos y veían fútbol veían fútbol y se tomaban su su trago ahí de cerveza en el templo no es algo que yo lo veo yo creo que los sacros de los sacros hay que respetar los sacros no pero pero el detalle está o sea lo que quiero lo que quiero enfocar es que la realidad es que la gente se da su trago señores lo que ya no se beben su vino y se dan su lo que son prudentes no lo hacen de forma moderada lo hacen y los patores también lo hacen los ministros muchos ministros se pueden tomar su vino se toman de forma moderada controlada lo hacen piña en este mismo vídeo aclaró que él nunca en su vida se ha emborrachado y yo nunca lo visto borracho lo corroboró o sea hemos compartido bebido vino junto amaneciendo hablando y él nunca se ha emborrachado nunca lo visto borracho es una realidad entonces la realidad es que los miembros que beben vino en con dios de los pastores y los pastores beben vino en con dios de los miembros entonces vamos a ser vamos a sincerar no vamos a sincerar no entiende tal vez no al nivel de de ese pastor amigo que que lo hizo en el templo yo creo que él tiene que existir los sacros dentro de nosotros no pero vamos a ver esto junto y ya cuál es cuál es el misterio dije dije no ya vamos a ver esto él se va a tomar un descanso una pausa y por un tema de coherencia por un tema de coherencia él se va a enfocar en el tema de lo que él está manejando ahora tú entiendes yo lo veo excelente o sea muchos de ustedes van a poner muchos de ustedes no lo van a dejar de criticar y no lo van a dejar de atacar porque el que ama su religión y vive para su religión y es un idólatra de su religión que en este caso es el cristianismo necesita un contendiente necesita un hereje a que a que a que atacar la gente como que necesita esa vaina entonces el bate en su mundo ya distanciado de todo esto de evangélico de religión y cuestiones y aún la gente va a buscar vídeos del para reaccionarlo para atacarlo papel seguilo me entiende lo que estoy diciendo eso es una realidad lamentablemente lamentablemente entonces nosotros para mí es coherente lo que le está haciendo es 40 y por lo tanto aún más respeto siento por él está tratando de ser coherente está diciendo yo veo como el sistema de los de los pastores ya yo no me estoy moviendo en ese sistema me voy a alejar de ese sistema me entiende por honor por respeto a esa comunidad de pastores en todo el mundo no me voy a mover en esa dimensión me voy a mover en esta dimensión lo voy a hacer así y voy a mostrar esa separación y como cierre ya para mí voy a hacer una celebración grande operación gloria ahí en la iglesia de él como es es bell duncan y él va administrando eso va a ser una locura eso va a ser una locura en moisés bell que está teniendo toda la popularidad que el señor le está dando para bien gloria a dios por eso entonces lo veo bien lo veo coherente está haciendo y está terminando en gloria está saliendo en honra respetando a todo el mundo eso está muy bien yo lo veo bien en busca de la coherencia que su vida le está pidiendo hace esa separación hace esa separación decir bueno ya yo me voy a enfocar en enseñar mi mística mi asunto estoy viendo lo que lo que eso está haciendo en las personas como como eso está ayudando a mucha gente y sé que no tengo esa línea o no guardo esa ética ministerial que los pastores están haciendo por coherencia y por cuidar a los pastores pues voy a voy a hacer una pausa voy a descansar y cuando vuelva pues vengo enfocado en las cosas que estoy haciendo respetando y honrando la ética pastoral y esos estereotipos que la gente ha creado en torno a los pastores entonces yo lo veo coherente lo veo bien no es que el tipo va a dejar de hacer lo que lo que hace que es comunicar y de y de dentro de lo que hace trata de acercar a la gente a dios que para mí es la parte relevante y la parte importante no la gente defiende su religión la gente defiende sus sus dogmas sus preceptos yo me enfoco en que el tipo de una u otra forma está transmitiendo a dios entiende él está transmitiendo a dios y a través del mesías porque él habla del mesías se enseña sobre el mesías enseña sobre jesús enseña y proyecta jesús me entiendes eso es parte de su enseñanza y por eso yo lo respeto me entiende hay muchas cosas que yo mismo puedo diferir con él y el tipo tiene la madurez y la conciencia de que esas diferencias no nos hagan enemigos no nos separen podemos compartir juntos podemos estar juntos y no necesariamente estar totalmente de acuerdo en todo y eso eso es demasiada madurez eso no lo puedo hacer con lo con lo evangélico no puedo no puedo te entiendes lamentablemente así es él pero muchas personas que siguen lo que hace no son así muchas personas que siguen lo que hace son sectarios son dogmáticos con esos preceptos místicos cuando no puedes no puede ser así el dogma y la espiritualidad no pueden no pueden coincidir no 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 puede haber relación entre ellos y hay personas que vuelven un dogma esas cuestiones que aprenden del sohar y de los libros de los de los de los cabalistas judíos me entiende se vuelven dogmáticos con esa vaina y al final del día muchas muchas de esas personas por no tener una conciencia abierta y no tener como ellos dicen no estar equilibrado no entiende lo que termina envolviéndose religioso de un asunto que suena diferente ellos son dejaron de ser rabacuco evangélico para hacer rabacuco místico tan es lo mismo entiende entonces eso tampoco está de nada entonces familia vamos a repetir este hombre vamos vamos a honrar lo vamos vamos a cuidarlo porque realmente al final el tipo y son muchas cosas buenas por y ésta está honrando la ética pastoral está tomando una buena decisión con lo que está haciendo está siendo coherente con todo lo que está haciendo suscribas este canal mantén ase activo a todo este contenido muchas bendiciones